Hola inversores e inversoras, aquí yo tengo más de una acción para compartir que puede ser una acción que venga a dar una oportunidad de compra. Esta acción es American Homes, es una acción que cotiza en la bolsa americana, la acción tiene tendencia alcista, ¿vale? Y estaría haciendo una corrección y espero que vuelva a revalorizarse, ¿cierto? Déjame dibujar aquí la tendencia de la acción, eso aquí voy a llamar de ola de tendencia, que es más fácil do que intentar entender qué hubo aquí, ¿verdad? Y llamamos esto aquí de corrección. Después de eso, la acción aquí más una vez hizo un movimiento al alza, ¿vale? Y así que tenemos aquí una ola de tendencia. Hasta entonces la acción aquí hizo la corrección. Los últimos días se quedó un poco más lateral, ¿vale? O sea, que para dar continuidad a su tendencia alcista tiene que hacer la ruptura del pico. Y si la acción hace la ruptura del pico, yo puedo pensar en comprar, ahora, utilizando la estrategia, ruptura del pico con stop loss en el valle, ¿dónde la compra? Yo podría poner la ruptura de este pico, ¿por qué este aquí? Porque esta es la vela más alta que dejó aquí, ¿vale? El pico es el punto más alto. Entonces poner la orden de compra aquí y mi stop loss aquí abajo, que es donde está el valle. O hasta mismo, es aquí mismo, no hay otro sitio para poner, ¿eh? El valle es aquí, es aquí que hay que poner. Vale, entonces aquí. Y eso me daría un riesgo de unos 8,16%. Dependiendo de la gestión de riesgo, es admisible, ¿no? Hacer una operación con este tamaño de riesgo. Y nada, la acción va a encontrar una resistencia más o menos aquí a unos 29,67, ¿vale? Que es referente aquí a este pico, déjame solo confirmar una cosa, que sería su pico histórico, ¿vale? Sería solo el pico histórico, pero es una acción que puede darse una excelente oportunidad. No me gustan mucho aquí los padrones de vela que ha dejado, pero la acción sí que es verdad que tiene tendencia alcista. En medio de un mercado que estamos teniendo un, vamos a decir, de momento vamos a llamar todo de corrección a esta desvalorización de los últimos días, de los índices, de las acciones, y la acción todavía mantiene su tendencia alcista, diferente de muchas otras acciones, ¿verdad? Vamos a buscar aquí un gráfico mensual, a ver si logro poner aquí alguna línea. De momento no, la acción es nueva en bolsa, solo desde, a partir de 2014, yo creo que sí, a finales de 2014 empezó a cotizar en bolsa. No, gráfico semanal aquí, solo para que pueda ver si me deja poner alguna línea aquí. No, no hay ninguna línea que quiero poner aquí, volvemos al gráfico diario, así que entonces solo hay una resistencia aquí a 29.67. Lo que no puede pasar, detalle importante, si quiero comprar en la ruptura del pico y poner mi stop loss aquí en el valle, lo que no podría pasar sería la acción y empezar a desvalorizarse aquí y hacer la ruptura del valle, ¿verdad? Ahora, si la acción empieza a desvalorizarse y hace aquí la ruptura del valle, ya va a desconfigurar, vamos a decir, mi estrategia, ya no voy a tener más la intención de querer comprar esta acción, porque el riesgo ya pasaría a estar más alto. Entonces ya tendría que descartar esta posible compra. Ahora, si la orden primera es ejecutada y después la acción empieza a desvalorizarse, hay que dejar la orden de stop loss ser ejecutada. No hay que hacer. Así como hay que dejar la orden de stop loss también ser ejecutada, ¿cierto? ¿Yo creo que era eso sobre esta acción? Sí. Así que, si te gustó este vídeo, deja un like, por favor, ¿vale? Para que yo pueda saber que a vosotros os gustan mis vídeos. Y también toca la campanita si me estás viendo por YouTube, si no has tocado la campanita todavía, te apúntate al canal también. Y si me estás viendo por una otra red social, ¿no? Por Instagram, por Facebook, dale un me gusta en el vídeo. Siempre un like, por favor. Y si tienes alguna sugerencia o alguna duda sobre cómo invertir en acciones, deja un comentario abajo del vídeo, porque puede ser que tu comentario, tu duda, venga a transformarse en un vídeo como este aquí, ¿cierto? Como uno de mis vídeos. ¿Y qué más? Yo espero que esta acción venga a dar una oportunidad, sino esta que venga a otras oportunidades más adelante, ¿verdad? Así que os veo en un próximo vídeo. Otra cosa, yo no estoy recomendando la compra de la acción, no, solo este pequeño detalle. Estoy compartiendo aquí una acción que yo tengo la intención de poner en mi cartera. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.